¡Suscríbete al canal! Vale, bueno, os comento. El lunes de julio del año que viene termina el juego este, ya se acaba. Y bueno, como me han dado puntos de imperio de regalo, pues he aprovechado y me he comprado dos expansiones que tenía. La defensa de Creta y la invasión del norte. Así que pues, oye, lo voy a aprovechar y como hay tiempo, pues seguiré grabando. Seguiré grabando todas estas, que hay bastante como para... hay partidas aquí a saco como para poder hacerlo, así que no hay problema. Eso por un lado. Por otro lado, pues bueno, he de decir que... el juego en sí, yo... en Steam no está, la verdad. Pero sí que es verdad que yo me lo he... o sea, que yo creo que se puede descargar mediante... bueno, yo lo he visto en Softonic. Entonces, en Google, pues se puede conseguir. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que ha habido gente que me ha dicho... bueno, me ha preguntado, me siguen preguntando en el... en la... en lo de la guía me siguen preguntando que cómo puedes jugar y tal. Ya les he dicho yo que es complicado, que la cosa... pero claro, así buscando, buscando, pues me lo he encontrado en... me he encontrado este link. Entonces, si alguno quiere probar... a ver si... funciona o no sé cómo va el tema, la verdad. No tengo ni idea. Pero oye, si alguno puede, pues... que lo haga. Que lo haga. Y... ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, oye, iremos grabando partidías de estas. Quiero seguir grabando también con los suscriptores. ¡Ay! Me la han matado. Quiero grabar con los suscriptores también, como siempre. Como he estado haciendo hasta ahora, sin problemas y tal. Tanto de este como del HD, pues de todos. Lo intentaré. Porque la verdad es que estar en tantos juegos como los que estoy ahora mismo, pues... me cuesta un poquillo. Tampoco tengo el tiempo que me gustaría, pero... ¡Ah! Y han venido perros. Dentro de lo que cabe, pues... Eso. Saco tiempo ahí como puedo. Ven más perros. ¡Vamos a los perros! Vale, pues nada. Son 15 minutos. Tenemos que proteger este edificio. Y ya está, oye. Vamos haciéndolo tranquilamente. Vamos sacando unidades. Voy a sacar... Esto vale... Voy a sacar también estos, que valen más baratos. ¿No? ¿Vale más barato que este? Bueno, está más o menos igual. Tu unidad es de todo tipo. Esto nada... Vale. Pues nada más cosas. Eh... Pondré... Claro, es que no quiero poner el link del Softonic Joe directamente. Que no quiero que haya ningún tipo de penalización para el canal, la verdad. Entonces, por eso, prefiero que si queréis intentar buscarlo, simplemente en Google, pues ponéis Age of Empires Online, descargar, o algo así, en ese plan, y ahí os saldrá el link. ¿Vale? A ver, sencillo. No creo que tengáis muchos problemas. Esto es bastante fácil. O sea que va a ser una partida de 15 minutos, simplemente defendiendo aquí. Pues nada. Mientras me siga creciendo el oro, yo voy sacando camellos. Ahí ya no tengo... Ah, vale. Hasta 30. Qué lástima. No tengo ninguna aldea, neti. Voy a mandar un camello... Por aquí arriba. Aunque tiene pinta de que va a haber bosque. Pero bueno. O una cascada, o algo así. Bueno, sí, cascada se ve ahí. Un río o algo. A ver... A ver... Nada. Camellos tengo aquí... Vamos. Esto no me lo matan ni queriendo. Esta gente. No tiene ningún tipo de armadura ni nada. Así que... ¿Yo me he mandado al camello o no lo he mandado? Ay, lo he mandado, sí, pero lo he hecho mal. Me he confundido. Lo he vuelto a hacer como el H normal. Ay... Vamos, chicos. Pues nada, nueve minutos. Nueve minutos. Oye, estos están guapos. Los mercenarios estos. Y este debe ser el héroe, claro. Jefe Bemundr. Bemundr. ¿Esto qué es? Es bloquear la habilidad activada. Anda, mira. Ataca. Ahora está más fuerte aún ya. Si me meto esto, madre mía. Se los come, él solo. Él solo. ¡Anda! Mira lo que hay aquí arriba. Murallas. Ah, pero estas son de las típicas que no se pueden ni... Que no dejará... Bueno, a lo mejor sí. Bueno, de igual. Tampoco puedo hacerme... No puedo... Bueno. Tendría que mandar las unidades solamente. Allí. Pero paso. De igual. Total, ocho minutos. No queda tanto. Así que va a ser rápida la cosa. Ah, ah, ah. A ver este, mira. Él solo. Zasca, zasca. De dos golpes se carga... A un perro de estos. Tiene que haber dos bases, me imagino. No pone nada de que tenga que ir a atacarlas. Así que por ahora... Continuamos. Mira, toma. He convertido a uno. Y han muerto dos. Voy a hacer camellos, eh. Ahí. Bueno, va a ver. Ah, y encima está convirtiendo. Claro. Si me los convierte... Se me va pasando del número de aquí. ¿Lo veis? Tengo 31 de 30. Disponibles. Hostia, este está mal, eh. Vamos para acá. Sí, estarás muy fuerte, pero te van a matar. Y no quiero que te maten, hombre. No quiero que me hagan el feo, hombre. A ti, justamente. Venga, va. Volver. Aquí a la base. Vamos, vamos. Ah, no puedo hacer más. No deja hacer más. Ah, me deja. Tengo un límite de creación de 5. Vale, tengo 4. ¡Vais! Estoy yendo un poco lejos. Tú para atrás. ¿Y tú qué haces ahí? Ah, y este es el que me han dado al principio. Madre mía. No me han dado ni cuenta, tú. Ahora, vente para acá. Veniros para acá. Que os cubre este. Que seguimos esperando mientras... La verdad es que tenía bastantes ganas de jugar, eh. La verdad es que tenía... Bueno, tenía, no. Tengo bastantes ganas de jugar al Age of Empires Online. Voy a intentar grabar varias partidas. Entonces, intentaré subir una al día. De estas, por lo menos. A lo mejor algún día coincide que hay dos vídeos. De diferentes juegos. Voy a intentar subir un poco el... El nivel de... El nivel, bueno. El número de partidas subidas al día. Voy a intentar que sea una o dos al día. Bueno, por lo menos una o dos al día. Ahora mismo... Tengo poco tiempo. Para poder grabar. Y las horas que tengo... Se me complica un poco el tema a la hora de grabar. Porque... No son horas, la verdad. No son... Son horas más bien de dormir. Entonces... Me cuesta un poquillo grabar. La cosa es que... Ahora mismo estoy más o menos subiendo... Un vídeo cada dos días. Cada tres días. Entonces, por lo menos... Me gustaría volver otra vez a hacerlo del vídeo al día. Un vídeo al día. A ver si lo consigo. Y... Bueno. Y por lo menos puedes empezar ya con... Con Age of Empires Online. Ya está claro que voy a empezar. Ya tengo la primera partida grabada. Que es esta. Y bueno. A ver que... Cuáles se presentan después. E intentaré ir grabando. Bueno. Quedan cinco minutos de partida. Me dios que ya no me muevo. Estoy aquí tranquilamente hablando. Mirando la pantalla. Me he convertido en un perrito. ¡No! ¡El perrito no me lo matéis! ¡No me matéis el perrito! Dejar que se cure el perrito. ¡Ven aquí! Que tú eres el perrito. Quédate aquí en la base. ¡Morre! ¿El perrito no lo puedes matar? Ah, que viene por aquí también. Ah, que viene por aquí. Ahora sí me han matado el perro. ¡Me caching la más ahora! Pobre perro, tío. Hostia, me mata un mago. Eso sí que me mola por vuestra parte. ¡Más por los perros! ¡Más por los perros! ¡Más por los perros! Claro, ahora ya conforme van acabando el tiempo. Y yo sigo convirtiendo, eh. A la peña. Me imagino que también serán más fuertes. No, realmente no. Sí, siguen siendo iguales. Vale, por aquí vienen más. Por aquí ahora mismo no viene nadie. Así que eso. Bueno, en la descripción, para los que no eso, lo que haré es era poner... Más o menos lo que he comentado al principio. Oye, me ha matado un pa' mí. No, no me lo han matado. Y poner un poquito la explicación, ¿no? De lo del Google y todo esto. De buscar el juego por si alguien lo quiere. Y eso. O sea que echadle un vistazo si queréis también a la descripción. Para estar un poco al tanto. Y bueno, eso. Sigo esperando a que suban... A que suban. A que pongan la expansión del Age of Empires 2 en HD. No, por ahora no hay ningún tipo de información. Dijeron en otoño. Bueno, el otoño no ha acabado aún. Así que espero que... Que lo pongan pronto. Venidos para acá que vienen perros. A ver que se acerquen. Jo, macho, que lentos sois. Me van a matar al gordo. Corre gordo. Nada de bueno. Vale. Dos minutos cincuenta y uno. La arboleda sagrada sobrevive. Aunque está un poco tocadita. Hay un cachito aquí que le han quitado. Del principio que no me he dado cuenta. Viene... Porque suena así. Por un momento me ha sonado como si vinieran catapultas. O algún tipo de vehículo de este estilo. Pero no... Aquí vienen... Un grupo más. Vale. Nada. Venga, chicos. A por ellos. A por ellos. Mira, estos aquí se van curando mientras. Uy, este está bastante tocado. Oh, oh. Eso. Muy bien, así. Un poquito todos repartidos. Ah, que vienen por el otro lado también. A ver, atentos, chavales. Atentos, que vienen por aquel lado. ¿Dónde está el gordo? El fortote. Ah, este tío. Vale, vale. Ala. Eso sí que mola, eh. Aprenderlo así de rápido. Ojalá fuera tan... Tan fácil aprender estas cosas, macho. Ya, ¿cuánto tiempo tarda? Tres segundos, tío. Tres segundos en salir. Es un lujo, eh. La verdad. Es un lujo, eh. Muy bien. Voy a hacer otro camello. Mientras. Esto es fuerte ese, macho. Ahora, a ver, a ver, a ver. Aquí vamos a juntar estos más. Y también, para acá. Camello por un lado. ¡Oy, va! Mira ese. Ostras, ese tiene que estar tan fuerte, tío. Mételes, hombre. Que tú eres un boss. Eres un boss, por lo menos. ¡Va a morir el jefe! Y el mío sigue todo fuerte, tío. Y ya está, chicos. Ya se ha acabado. Nuevo reclutas completo. No he sido capaz. Me imagino que me seguirán enviando tropas si esto se queda aquí. Supongo, no tengo ni idea. O algo de aquí, ¿no? Voy a esperar a cargarme a estos. Esto fuera. Esto fuera. Y... Voy a cargarlos. Y nos vamos para atrás. Adiós. ¡Hala! Pues nada. Eso ha sido todo. Lo dicho. Ya tengo dos expansiones nuevas. Eh... Tenía ganas. Así que... Posiblemente voy a empezar a grabar otra vez bastante. Del online. Eh... No son partidas muy largas. Son partidas bastante fáciles de ver. Así que, bueno. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.